Gracias Daniel, así es, si es que usted quiere conocer a sus actores preferidos de la novela Aurora, esta es su oportunidad, este domingo 27 de marzo de la 1 a las 5 de la tarde, vamos a tener a Aileen Mujica, Vanessa Pozes, Sandra Destenave y Eugenio Siller, van a estar presentes además de Rachel y Omar del show Levántate, así que no se lo puede perder, lo esperamos, la entrada es gratuita, 27 de marzo de la 1 a las 5 de la tarde. Regreso contigo Daniel.